Bien, iniciamos la cobertura entonces con noticias nacionales y tiene que ver con el resultado de un accidente de tránsito reportado en la carretera interamericana, específicamente es en el kilómetro 85 de la carretera en mención. Esto ya es jurisdicción del municipio de Tecpan en el departamento de Chimaltenango. Los protagonistas viajaban a bordo de este vehículo, un pick-up, es el que termina con daños en su estructura, pero afortunadamente indican los bomberos que no hay personas lastimadas. Sí está el personal de Provial ya en el lugar de los hechos para evitar que haya otro percance y para evitar también que haya congestionamiento vehicular. Esto hay que tomar en cuenta, está obstruyendo el carril izquierdo hacia occidente. Las personas que viajan hacia el occidente van a encontrar un carril obstruido, el carril izquierdo, en el kilómetro 85 de la carretera interamericana, jurisdicción del municipio de Tecpan en el departamento de Chimaltenango. ¡Gracias!